¡Santo Señor! ¡Gózate en el Señor, en el delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Santo Señor! ¡Gózate! ¡Hace una alabanza nueva! ¡Aleluya! ¡Gózate delante del Señor! ¡Santo! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, pues Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! Elé, 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 tu lugar Cosas que te dan de los señores, hoy elé, elé, eludor Cosas que te dan de los señores, hoy elé, 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 elé Elé, eludor, Cosas que te dan de los señores, hoy elé, elé, elé Cosas que te dan de los señores, hoy elé, 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 elé Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Ven, 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 ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Ven, 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 ven en tu local Es natal para ti, tu satisfacción de alabanza Tu gloria, tu gloria, tu gloria Me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Cosas de delante me hacen miedo, hoy ven en tu local Ay, Jehová, enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, en Dios Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, en Dios Arre una tal pánico, en Dios te alabanza, en tu y lo y la alza y cantaré Adiós Que siempre el pueblo, que siempre el pueblo, que siempre el pueblo de Dios Que siempre el pueblo, que siempre el pueblo de Dios ¡Santo Aleluya! ¡Buenos días a Cristo!